3, A ¿Y qué tal amigos? ¿Cómo lo habéis llevado esta vez con los 7 segundos pasos? Esperemos que bien, porque nosotros lo hemos pasado fenomenal. ¿A que sí, Liana? Con la compañía vuestra. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer como hemos hecho la vez anterior y vamos a pasarlo con música a estos 7 pasos. Y luego, cuando terminemos, pasaremos los 14 pasos seguidos en un mismo tema. ¿Qué os parece? ¿Bien? Pues sin más preámbulos. Música, maestro. 3, A Eso es. Y 1, 2, 3 2, 2, 3 1, 2, 3 2, 2, 3 84, complicado. Eso es. 84, complicado. ¡Vacila! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vacila! ¡Vacila doble! ¡Vacila doble! ¡Vacila doble! ¡Vacila uno! ¡Vacila uno! ¡Vacila uno! ¡Vacila dos! 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 Estupendo. ¡Noventas! 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 ¡Vaya que me voy! ¿Y paramos? ¡Noventas! Mira que la gente está gozando ahora Mira que te digo lo que traigo aquí mamá ¡Vaya que me voy!